Soy fan de GVD y me sé todas sus canciones. Soy fan de GVD y tengo sus discos y sus DVDs. Soy fan de GVD y pedí a sus canciones en los 40 principales y en XFM. Soy fan de GVD y me sé todos los nombres de los alumnos de Elite Way School, pero no recuerdo los nombres de mis compañeros de secundaria y de prepa. Soy fan de GVD y ya tengo 30 años. Soy fan de GVD y tengo las pulseras que salían en la novela y también el brazalete del concierto. Soy fan de GVD y tuve depresión post-concierto y aún no lo supero. Soy fan de GVD y sigo soñando en volver a ver algún día de nuevo a GVD. Soy fan de GVD y sé que GVD terminará el día que el último corazón se ve deje de latir. Gracias. Gracias. Gracias.